Una flor tan primorosa que de la planta nació, una flor llamada rosa que sus encantos le dio. A la dueña de mi vida con ella la comparé, adorando su ternura, su cariño de mujer. Era su pelo ondulante, su nena ceja encorvada, sus pestañas irbaladas, cuando un negro pulgaré. La blancura de su risa, el más preciado marfil, la ternura de sus ojos, el brillante en ascender. La rincina y azucena, el jardín y el cargosanto, y con el lirio del campo, un ramito de aredí. Al contar las siete flores, yo a una elegí, la florcita correntina, la rosita morotín.